Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. En el video de hoy voy a hacer un tag que se llama Mixed Up Makeup Challenge al cual me nominó mi amiga Pau del canal Pampus173 que les voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción para que vayan y chequen también su video. Les voy a explicar más o menos de qué trata este tag y bueno, en un botecito vas metiendo como papeles donde apuntas el maquillaje que usas actualmente como, no sé, labial, sombra, máscara de pestañas y todas esas cosas y en el otro botecito apuntas los lugares donde te los aplicas. Entonces, una mano santa que en este caso va a ser mi mami que está aquí conmigo. ¡Saluda mami! ¡Hola chicas! Entonces, ella me va a hacer el favor de estar sacando los papelitos y se los voy a ir enseñando y pues va a salir así cosas bien raras como labial en los ojos o algo así. Entonces me lo tengo que estar aplicando y voy a acabar como un payaso pero parece muy padre el tag y pues creo que Pau me quiere ver sufrir así que vamos a cumplir el reto y si quieren ver cómo quedo, pues quédense a ver el video porque comenzamos. Bueno, vamos a comenzar con el primer papelito que va a sacar mi ma... A ver, dame uno... Y este es corrector y me lo tengo que aplicar en... ¡Ay Dios! ¡Ay que no sea algo malo! En los labios. Corrector en los labios. Entonces, escogí una sombra clara como para... saben, cancelar la pigmentación de mis labios y bastante cremoso, ¿no? Para que no reseque... Para que no reseque mis labios y pues no me vaya a ver como muerta, ¿no? Porque quiero un look así como que bien natural. Ay, qué bello, qué bello. Estos son unos labios nude, chicas, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos a seguir con la siguiente cosa. Ay, ojalá y que salga todo el look como... que se complemente, ¿no? Que es lo importante. Base. No, hasta el orden, ¿no? Muy bien. Base. Base en las mejillas. En las mejillas. Base en las mejillas para que... Pues es que ahorita en verano nos vemos demasiado coloridas, ¿no? Y pues hay que... No sé. A veces hay que ser más recatados, ¿no? En el look. Entonces vamos a ponernos... Ay, qué... Qué bonito look, ¿no? Como iluminado, ¿no? Así como Kim Kardashian, ¿la han visto? Así. Ay, qué bonito. Ay, dice mi mamá que lo difuminen. Ay, qué bello, qué bello. Es el mejor look que voy a hacer. Me habían pedido muchas un tutorial de maquillaje. Y creo que... Pues... ¿Qué más quieren, no? ¿Qué más se puede pedir? Muy, muy bonito. Bueno. Vamos a continuar con... Con el siguiente... Con la siguiente cosa. Ay, no, no, no. Estoy quedando divina. Divina. Bronzer... En... No me... No me... Bronzer en el rostro. Y es todo el rostro. Porque este rostro me refería a la base. Entonces voy a aplicarme este que escogí el Bahama Mama de Devon. Porque es un color bastante oscuro, ¿no? Porque quiero que contraste... Pues con mi piel que se vea bronceada porque... Pues es... Es verano, ¿no? Queremos que se vea la piel de que, pues... Pues estuvimos en la playa. Y... Y... Pues... Pues... Pues se ve bonito, ¿no? Se ve... Se ve bien. Y quiero dejar las líneas porque, pues... Ahorita el look... El look es como... No sé... Como la tendencia, ¿no? Es que se ve así. O sea, en lugar de que esté iluminada la piel, pues tiene que estar bronceada. Pues así está bonita. Muy bien. Pues... Ese será el siguiente. Y vamos a continuar porque todavía faltan muchos. Vamos a seguir con... Máscara. ¡Ay, Dios! En el contorno. Máscara en el contorno. Porque, pues, como ya tenemos una base oscura, escogí una máscara bien negra, ¿no? Bien negra para que, pues, este... Se vea más delgado el contorno. Como que... Si tienen más cachetes, ¿no? Lo ponen el contorno negro, ¿no? Para que... Por ejemplo, aquí... Para que se vea que tienes pómulos, ¿no? Porque si no, pues, se pierde. Y, pues, estos son los lugares donde generalmente pongo el contorno. Para que se vea más... Más delgada, ¿no? Más delgada el rosa. Automáticamente... No sé si lo pueden ver. La nariz se ve más delgada. Y, este... Pues, sí. Sí se ve. Se ve. Es como el toque, ¿no? Si no lo hacen, no. Un poquito aquí como para que le dé... Este... Volumen, ¿no? A los labios. ¿Qué opinas, ma? ¿Qué opinas? Muy bien. Le está gustando. Le está un poquito aquí por si estamos frentonas, pues. Y aquí para la papada. ¡Ay! ¿Qué tal, chicas? ¿Les gusta? Ay, ya me está quedando bien padre, ¿verdad? No, no se difumió. No, no. Yo creo que no lo voy a difumir. Es que quiero un look así dramático. Así. Un look dramático. Ay, ya me manchó un poquito la ceja. Pero, pues, está bien, ¿no? Es como para... Pues, así se ve bien. Se ve... Se ve un look como desordenado, ¿no? Que es lo de hoy. Entonces, vamos a seguir con el rubor. Y lo voy a aplicar en la línea de pestañas. La línea... Ay, ¿cómo voy a aplicar el rubor en la línea de pestañas? Sí les enseñé, ¿verdad? Los de estos rubor, línea de pestañas. Y escogí un rubor así bien colorido. Pero como tenemos tonos bien neutrales en el rostro. Pues, quiero traer color, ¿no? Calidez, ¿no? Entonces, voy a mezclar este tono naranja con el... Con el rosítico. ¿Cómo me lo aplico? Me lo hubiera aplicado... Pues, me lo voy a aplicar muy cerquita del ojo. Como para difuminar, ¿no? Sobre todo que no se vea marcado, ¿no? Que quede bien difuminado. Y pues, este... Ay, qué bello se ve. Qué bonito, qué bonito. No sé si aplicarme en la de abajo. Porque también es línea de pestañas. Como para que se vea así, este... Pues, bonito así. Bien, este... Como tipo zombie, ¿no? Como The Walking Dead, así. No sé, con este look voy a traer miradas, ¿no? Si quieres un look así como... Todo el mundo te va a estar viendo, ¿no? Si quieres la cita perfecta, yo creo que... Guau, ¿no? Esa mirada impactante. Me encanta, me encanta. Labial. Vamos a ver con qué nos toca el labial. En las ojeras. Labial en las ojeras, chicas. Porque, pues, lo de hoy es tener unas... Un contorno de ojos bien hidratado, ¿no? Entonces, yo escogí uno naranja, ¿no? Uno naranja. Porque, pues, saben, yo les he dicho que el naranja, este... Por la línea de colores contrasta con el morado y cancela las ojeras, ¿no? Entonces, este... Pues lo voy a aplicar así en un triángulo, como siempre lo hago para... Para iluminar, ¿no? Porque así seguramente... Voy a difuminar, eso sí. Voy a difuminar. Porque automáticamente, ¿no? Se quita lo negro de... El ojo es increíble, ¿no? Y si no tiene corrector así lo más sequi, ¿no? Que pueden usar, que es como del color de su piel. Ya no está en tendencia. Si no tienen eso, no se preocupen. Pónganse un, este... Un labial, chicas. Y a veces le pongo corrector en algún granito o algo así. Pero muchas veces me pongo aquí como para iluminar. Y así. Pero creo que por ahora está bien, ¿no? Está bien. Ay, me encantan los labios. Me fascinan. Como contrasta, ¿no? Como contrasta. Y ya, no, todavía faltan dos, ¿no? Por Dios. Delineador. Ay, no. Que no voy a salir en... Ay, ya me estoy tirando todo. Que no voy a salir en las cejas porque... Ah, delineador en los párpados, chicas. Porque, pues, este... Digo, si vas a maquillarte dramático, tenemos que ir a los extremos. Digo, no andamos cosas medias, ¿no? Yo... Es natural, natural. Y ahorita, pues, quiero algo más, este... Más de... Ay, yo creo que voy a necesitar mi espejito, ¿no? Para... Ay, se me mancharon los dientes de correcto. Lo bueno que se ocupan estos tonos es que no se notan, ¿no? Está padrísimo. Pero en los párpados lo que voy a hacer es una B, ¿no? Porque ahorita está así como de moda ponerse en B. Y luego regreso, ¿no? A difuminar. No crean que lo hago así, nada más. Así. Pongo un poco... Ay, estoy rompiendo mi sombra. Y pongo así. Y ahorita regreso, pues, a difuminar, ¿no? La sombra. Y este... Gracias. Y vamos con el dedo, con la yema del dedo, porque, pues, está caliente, ¿no? Y eso ayuda a difuminar el producto. Un poquito. Así. Y, pues, va a hacer que nuestro maquillaje dure y, pues, se ve así bien... Bien intenso, chicas. Bien intenso. Ay, qué bonito. Me está quedando. No. Parezco... Parezco ventríloco. ¿Cómo se llama? Yo se lo hago aquí. No, hombre, muy bien. Ahora sí vamos con el último. Enseñame los anillos. Que es sombra en... Sombra en las pestañas. Bueno, eso es fácil. Escogí un color azul que va a... Se va a ver muy bien. Va a complementar el este... El rubor en color naranja, ¿no? Escogí un azul turquesa. Que, ay, se va a ver genial aquí en las pestañas. Y cualquier color de ojo, ¿no? Resalta muy bien. O sea, para un bautizo. Una entrevista de trabajo. Donde quieran transmitir seguridad, chicas, ¿no? Eso es lo importante. Un entierro, dice mi mamá. Porque pues también, ¿no? También aplico. Las pestañas inferiores, ¿no? Olviden. Las pestañas inferiores. Muy bien. Como podemos ver ya nuestro look. Quedó muy bien. Se corrió un poquito aquí. Pero pues yo creo que con un pincel. Podemos difuminarlo así para que quede smoky, ¿no? Quedemos que quede smoky ahí. Y pues muy bien, chicas. No se olviden de difuminar todo, todo. A mí me encantó este look. Quedó muy padre. Y pues este... Pues culpo a Pau que me nominó a hacerlo. Aquí está. Espero que le haya gustado mi look. Y para que siga la cadena del tag, les voy a dejar abajo algunas chicas a las que nomino a hacerlo. Así que no se olviden de avisarles para que sí lo hagan. Y también si ustedes me ven y tienen un canal de YouTube, también son bienvenidas a hacer el tag. Y pues nada, espero que se diviertan mucho. La verdad que estuvo muy divertido. Gracias, mami, por reírte de cómo me veo. Está muy divertido. Y pues nada, chicas. No olviden dejar sus deditos arriba. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. Que definitivamente no será un maquillaje como este. Así que esténse pendientes. Suscríbanse. Si no se han suscrito al canal, les dejo el link por aquí abajo. Y por aquí les voy a dejar flotando una cajita. Así que denle click. Y les agradezco mucho su visita. Las quiero mucho. Y nos vemos en la próxima. Bye.